¿Quién será el próximo presidente? ¿Macri dará vuelta el resultado? ¿Hará lo mismo más rápido o cambiará? Si Alberto gana, gobernará Cristina. Esta noche en A Dos Voces. La pregunta es, ¿cómo será la Argentina que viene? A Dos Voces con Marcelo Bonelli y Edgardo Alfano. Hoy, 22 horas por TN.